Vete vamos a bailar, la música está en su tonto, vámonos a disfrutar Es el respaldo de las líneas, la música ya empezó, lanzó en la batería, en el barco la comendó Ya se adentro el barco se estó, el ángel ya llegó, bailando bien en la batería, en el ritmo la montañón Ya se adentro el barco se estó, el ángel ya llegó, bailando bien en la batería, en el barco la comendó Que bonito suena todo, la música se acabó, para llenar los sentidos de un egoísmo guapachón En su venta de escena, en mi vida de mi Dios, el querido guapachoso, se goza mi corazón 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 El querido guapachoso, se goza mi corazón